Una chica que talita, dale a quien sea En la mano tiene una chancleta Y en la bote tiene una cartera Y si vean en tu vida, pura dominicana Ella anda en CAIF cuando se le dé la gana Y tiene una hermana que es más mala Y es una matatana, pero nadie más mala que Yesenia Yesenia, Yesenia, no se da por vencida No te confíes, ella no es tu amiga Yesenia, Yesenia, ella anda de cerveza y bebida No te metas con ella, déjala tranquila Y Yesenia, Yesenia Y Yesenia, Yesenia, Yesenia Nadie se mete con esa muchacha Si no te apretas como una cucaracha Ella es más mala cuando está borracha Yesenia es la más mala del barrio Todos la entumieron desde que nació Esa muchacha nunca fue fácil Pero Yesenia, ¿por qué tienes que ser así? Pero Yesenia, pero Yesenia, Yesenia Pero Yesenia, Yesenia, Yesenia Todos me han dicho que tenga mucho cuidado Con esa muchacha Que tiene mucha maldad De que no te salvas Ella se ríe de tu tristeza Ella te puede dar bien duro en la cabeza Y se ríe Y Yesenia, Yesenia No se da por vencida No te confíes Ella no es tu amiga Y Yesenia, Yesenia Ella anda en cerveza y bebida No te metas con ella Déjala tranquila Y Yesenia, Yesenia A Y Síenia No te metas con ella Que たarettha No te metas con ella No te metas con ella